Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, haz un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Chau ¡Gracias! Chau Chau Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Azumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También es cojo de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí O por allá No queremos Vamos a aceptar No queremos reconocer Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Azumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es cojo de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver Y yo por qué Tienes que ver Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos me deben Algo bien Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Asumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Se llevé a Chanel También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá No queremos reconocer No queremos reconocer No queremos reconocer No queremos reconocer Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber algo bien Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, haz un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Ay, look who y'all this I'm with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah You don't feel the same Tell me why You don't feel the same Your chains on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming bull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to vampires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't feel the same Your chains on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of mine Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations hunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Everything is changing now Heart drops when I see your face Down I see no moving here No sound Red on her dress She's spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Won't follow me Her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglen ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos me deben Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Tienes que entender Tienes que entender ¡Suscríbete al canal! 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 vez, cometimos errores que no se arreglan ya, cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí y yo por allá.